En la primera media hora de partido... ¡Gol del Cádiz! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Lucas Pires! Aparecía por la izquierda, se pasea. La pelota tras centro lateral desde la derecha. Y a placer, bate la portería de la Atlética de Madrid. ¡Sorpresa en el Metropolitano! Se adelanta el Cádiz, marca Lucas Pires. Atlético de Madrid 0, Cádiz 1. Hay un pollo. El Atlético estaba muy bien plantado en el terreno del juego, estaba generando ocasiones, estaba muy bien. Eso no te voy a decir, que Oblak. ¡Ojo Roger! ¡Gol del Cádiz! ¡Gol, gol, 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 gol del Cádiz! Gol de Roger Martí Pilla media salida Oblak le bate de Vaselina Asalta el Metropolitano El Cádiz El segundo es de Roger 27 de la primera en Madrid Atlético 0 Cádiz 2 Ahora no recuerdo quién se convierte El valor le llega a su extremo Que apriete Gol del Atlético de Madrid Gol, 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 gol de Correa Gol, 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 gol del Atlético de Madrid A corta distancia Los dos iniciales del Cádiz Cádiz marca Correa Centro lateral desde la derecha El remate de Correa El remate de cabeza del argentino 32 de la primera en Madrid Atlético 1, Cádiz 2 ¿Quién se la pone? ¿Es Coquel? ¿Qué se la pone? Eras la naturaleza, ¿no? Yo creo que Jaren Chubb no estaba para 90 Juega 45 Molina chuta Gol, 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 gol Gol del Atlético de Madrid Gol de Molina Tras rechace de Llorente después de que la parara el portero En el primer minuto de la segunda parte Empata el Atlético, empata Molina Atlético de Madrid 2, Cádiz 2 No sé qué le pasa La levanta arriba, prolonga Griezmann Que bien ha tocado de cabeza Era una asistencia El balón para Molina Molina y Correa Molina, Correa Va a llegar solo Lino Va a llegar solo Lino Dentro del área Lino la pone Esaúl Correa, gol Correa, gol, 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 gol del Atlético de Madrid Gol, 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 gol de Correa Que culmina la goleada del Atlético de Madrid La remontada de Angelito Recuperado milagrosamente Para volver hoy a remontar para el Atlético de Madrid Mira al cielo de rodillas Correa El tercero es suyo del Atlético Atlético de Madrid 3 Cádiz 2 Se lo ha dicho al descanso a Gonzalo